El Ballet Nacional de Cuba pule los detalles de su nuevo estreno. Se trata de Séptima Sinfonía del coreógrafo Uwe Scholls con música de Beethoven. La coreógrafa española Roser Muñoz, con una vasta experiencia en el mundo de la danza, se encarga de guiar los pasos de los bailarines y asegura que es un privilegio trabajar con los artistas cubanos. He montado este ballet en muchos lugares del mundo, en Canadá, en Alemania, en Brasil, en varios lugares, y nunca lo había montado tan rápido como ha sido aquí. El proceso ha sido brutal, te voy a decir. Ha ido muy, muy rápido. Es verdad que el hecho de no tener tanto, tanto tiempo hasta el estreno también ha forzado un poco que fuéramos tan rápido, pero la receptividad de los bailarines, la calidad técnica y artística, evidentemente ayudan a que el proceso vaya tan rápido. El programa de la compañía que dirige Bienzai Valdés también incluirá Love, Fear, Love de Ricardo Marante e Invierno de Elis Regina. Quisiera añadir que esa primera función, esa nueva apertura que vamos a tener en la escena, traerá también una dedicación muy especial a todos los científicos y médicos que han estado trabajando en la preparación de la vacuna por el COVID y que no podemos dejar de homenajearlos, no podemos dejar de pasar ese momento en el que ellos se han sacrificado y han entregado tanto tiempo de su valor científico y ahí estamos nosotros para agradecerles una vez más en nombre del pueblo. Del 16 al 19 de diciembre en la Sala Ballanera del Teatro Nacional, en los horarios habituales, estará a disposición del público el programa concierto que ha preparado el Ballet Nacional de Cuba. Raúl Nogués, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.